Hola a todos, soy Captureundito y esta es la primera parte del Vamos a Viciar de Super Castlevania 4 Para Super Nintendo Bueno, vamos a ponerle Ditto de nombre Ahí está, eso después para usar el password Bueno, para empezar quiero decirles que yo voy a seguir subiendo videos de Medi Evil Pero voy a subir dos videos de Medi Evil y uno de este Vamos a Viciar de Super Castlevania 4 Voy a hacerlo con esa regularidad, así no es tan monótono Pero si no hacen lo mismo capaz que a algunos les aburre Es una escena típica de entrar al castillo Bueno, para mí este es el mejor Castlevania que hicieron Todo en el juego es buenísimo, la dificultad es tremenda Si ahora en estas primeras partes voy a pasarme todo así nomás Pero les digo la verdad, nunca pasa este juego, siempre llego hasta la séptima fase Y de ahí no paso Bueno, el ambiente oscuro que te ponen, me hacen acordar los de Nintendo 64 de Castlevania La verdad es tremendo Lo malo es que en otro juego, por ejemplo en el Aya of Sorrow Que a mi parecer no es tan bueno como yo esperaba No tiene ese ambiente, este es el año 1600 y pico Eso es un chaboncito con pantaloncito corto ahí que caza un látigo y va a matar a todo No es un tipo que usa Shin en el año 2000 de Japón Ah, tomatela Esto es un juego castelbañesco, loco Esto es bien polenta No, ya estoy diciendo boludeces Disculpen La música, creo que ya lo dije Pero me encanta la música Esperen que acá hay un secretito, se los quiero mostrar Para mí es el mejor sucesor de los de Nintendo Aparte de la jugabilidad, tienen cosas que innovó bastante en la época Por ejemplo la dirección de ataque de 8 movimientos y esto Que antes nunca había estado en un Castlevania Siempre la jugabilidad era así Saltar, pegar y nada Además en este te podes mover así La verdad me encanta este juego Para mí es el mejor de Castlevania Y bueno, puteenme Los que estén en desacuerdo Hagan lo que quieran Pero es mi opinión Y creo que tengo todo el derecho del mundo A expresarla así Bueno, en esto vamos a desear Voy a subir una fase por video Si no pienso mal son 12 zonas Por lo tanto voy a hacer 12 videos Y bueno, como dije antes Voy a intercalarlo con los videos de Medieval La verdad les recomiendo Si pueden bájense el soundtrack del juego La verdad es que no se van a arrepentir Es tremendo Ah bueno, para los que no conocen mucho esto de Castlevania Bueno, la historia casi siempre es que Cada 100 años Revive el Conde Drácula El famoso Drácula Y bueno, un miembro de la familia Belmont Surge de la nada así para ir a derrotarlo En este caso somos Simon Belmont En mi opinión Uno de los más grosos de todos Y bueno, espero que les guste esta serie de videos Hasta ahora, en este caso estoy subiendo todos videos oscuros Por ejemplo Medieval Empezar en un cementerio Después de todas cosas así Este, Castlevania Empezar matando zombies y todo así Viste, re loco No sé por qué será Me gusta mucho todo este estilo gótico Que le meten a los juegos Bueno, yo Estas partes ya las tengo como Como dominadas Por lo que no Hasta el video 3 más o menos No voy a perder vida Creo Así que bueno Lo voy a hacer No, no a modo de speedrun Si no No sé Como me salgo lo voy a hacer Como para mí tiene que ser un Vamos a decir Así como salgo Bien loco Exacto, lo cagamos Si no pues no jode la vida Acá tengan cuidado Acá tengan cuidado No, no la puta No, 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 no Que hijo de puta Antiguos peorron Mirá como se afe Si van a grabar juegos así Les recomiendo que desactiven todos los antiguos Que no les vaya a pasar lo mismo que a mí Joder, que cabrones que son Que salga Que salga Vamos, vamos Vámona Uy, la puta me pegó Bueno, voy a tratar de que los jefes me saquen la menor vida posible Aunque Aunque nada Vámona Vámona Miren, miren, miren César Tan, tan Qué buen juego, boludo Qué recuerdo que me traen Pim, 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 pim Stay tuned Y bueno, yo voy a dejar hasta acá Voy a hacer un save state Así después lo sigo Y bueno Espero que les guste esta serie de videos Y bueno Nos vemos en el próximo video Chau